Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy estamos aquí porque vamos a conocer la historia de alguien que ha vivido en modo guerrero de una forma muy ejemplar. Arturo Castañeda es un destacado diseñador de moda que reside en Nueva York y que ha trabajado, ha colaborado con grandes exponentes de la industria de la moda, con las personas más destacadas. Y, por supuesto, él ya tiene su propia marca y dirige su propia compañía. Buenas tardes, Arturo. Bienvenido. No, pues, este, me críe allí en Texas, en la frontera, y en Coyote, Coahuila, en el ejido Coyote. Entonces, pasé el tiempo allí con familia en Coyote y también en Texas. Las raíces son fuertes allí. Todavía tengo toda mi familia allí, mis primos hermanos, tengo muchísimos. Y orgullo de ser de Coyote. O sea, no se me olvida de dónde soy, porque soy de allí. Mi orgullo grande, o sea, hay que decir que soy mexicano. Sabemos que uno de los grandes ejemplos a seguir que tú tienes es tu madre. Platícanos cómo ella fue un ejemplo y te ayudó a luchar por tus sueños, a estar donde estás ahora. No, esta historia no es mía. Siempre lo digo yo, es de mi mamá. O sea, mi mamá Alicia, ella es y fue mi héroe. O sea, quien yo nunca... Bueno, ha trabajado con mucha gente. O sea, con Ralph Lauren, con Marc Jacobs, a través del negocio que tengo. Pero el diseñador o la señora más grande que yo he trabajado es mi mamá. Entonces, yo me empecé a involucrar con ella para ayudarla a, pues, para sobrevivir. O sea, poner comida en la mesa. Así lo decía mi mamá. Entonces, yo la apoyaba y me acercaba ahí a la máquina. Ella tenía una máquina de pedal y le daba. Y a veces me sentaba al lado de ella y yo le daba el pedal. Y allí empezó el amor de la ropa, del fashion. Y de ser creativo. O sea, que lo que hago yo hoy, siempre le digo a todos, yo nací para crear. Y tengo el privilegio de decir y el honor de que lo estoy haciendo. O sea, que nací para esto y lo estoy haciendo actualmente. Recientemente tuviste un momento muy importante, muy especial en tu carrera. Y es que participaste en el outfit que utilizó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la toma de protesta. Platícanos cómo es que llegaste a tú diseñarle su outfit. Y aparte, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sensación te dio al verla con tus diseños? Un diseñador que se llama Christopher John Rogers, él me llamó y me pidió el apoyo para hacerle el patrón y la confesión del vestido, del saco. Y parece que dos jackets. Lo apoyé y pude sacarlo. Para mí el orgullo fue que mi mamá, lo que ella sembró en mí, lo que ella hizo, se actualizó. O sea, que de los campos a la White House, ¿no? Y eso fue algo que yo le doy todo honor a mi mamá, porque sin ella no llego a esto. La historia se encuentra más profunda de una prenda. O sea, que se encuentra en la batalla de una mamá soltera que sobrevivió una vida difícil y ahora tiene sus hijos que estamos haciendo unas cosas que ella soñó, pero a través de nosotros los sueños de mi mamá están cumpliendo. Ahorita nos platicas, bueno, pues ya lograste muchos objetivos profesionales, pero supongo que en el camino hubo algunas dificultades. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles para lograr estos objetivos? El obstáculo más difícil es uno mismo. O sea, para mí fue así, que uno piensa que a veces, o la duda que llega a la mente que dice, ah, a lo mejor no, o no se puede, o no tienes, o no va a ser así para ti. Entonces lo más difícil fue vencer esas voces negativas. Hoy soy lo que soy por la gente que trabaja conmigo. Las cosas que hacemos nosotros grandes son porque yo vivo en una comunidad fuerte. Tengo un equipo que es familia, son latinos y juntos podemos, hemos llegado a este lugar de la White House, pero llegamos a este nivel porque estamos juntos y juntos podemos hacer unas cosas grandes. Pero en este equipo somos grandes. ¿Qué sensación te da cuando escuchas Club Santos Laguna? Pues cuando lo escucho hasta se me enchina la piel, o sea que es algo de orgullo. Yo me acuerdo de niño que fui a un juego ahí al Santos. Ser parte de ese equipo siento que, y mi familia toda, toda, el Santos es para, o sea que es nuestro orgullo, ¿no? La verdad es que tu ejemplo de vida va muy de la mano de los valores del club y del ADN de Santos Laguna. ¿Tú te consideras un guerrero? Claro, claro, por vida. Pues muchísimas gracias Arturo, gracias por aceptar esta entrevista. De verdad es que eres un ejemplo y nos da muchísimo gusto que seas un lagunero triunfando en los Estados Unidos. Y pues vamos a seguir el modo guerrero. ¿Qué te parece? Gracias. No, gracias a ustedes por tenerme aquí y adelante, ¿no? Y espero estar allá con ustedes. Ojalá en unos cuantos meses.